Hola Simón, gusto saludarte. Sí, la verdad, mira, acá la aprobación presidencial se mantiene igual que la semana pasada en un 26%. Misma cifra que registró el mandatario la semana pasada, es el nivel más bajo que ha registrado desde que asumió como mandatario. Pero la novedad de esta semana es lo que tú decías, es la desaprobación que llegó a su nivel más alto. Se trata de un 68% de desaprobación que, por supuesto, desde el gobierno ya miran con preocupación, hacen sus análisis acá, su mega culpa. Algunos dicen que el gobierno ya está trabajando en un cambio de tono, en ciertas autocríticas, en cambios que van a implementar. Pero la verdad, esto aún no se refleja ya en las encuestas ciudadanas, en este caso en la encuesta Plaza Pública Academ, que desde el propio oficialismo ya hacen su análisis. Ellos hacen acá ciertas autocríticas, ciertos cambios que también creen que el gobierno y el propio mandatario Boric deberían tener. Mientras que desde la oposición, desde la derecha principalmente acá, hacen sus críticas al presidente Gabriel Boric, al gobierno de forma completa. También creen que hay que ver, creen que hay que hacer cambios bastante concretos acá, priorizar ciertos temas, sobre todo en materia de seguridad. Entendiendo acá los niveles también que se están registrando en la inseguridad ciudadana y sobre esto también, los quiero invitar a escuchar parte del análisis que hicieron desde el mundo político, tanto en el oficialismo como en la oposición. Pasemos a escuchar las diferentes declaraciones. Todos los gobiernos y todos en la vida tenemos que reorientarnos permanentemente, porque las circunstancias van cambiando y evidentemente cuando no se cuenta con mayorías en el parlamento, cuando hay también una oposición que está poniendo condiciones e imponiendo condiciones. El programa del presidente, que fue ampliamente derrotado en el plebiscito, no ha hecho ningún efecto, ningún cambio. Entonces la sensación es que lo que hay hoy día va a ser peor la semana siguiente, a menos que haya un cambio muy sustancial en la receta del gobierno. Mientras eso no ocurra, nuestra percepción es que esto va a seguir igual, decayendo esa aprobación. Bien, en pantalla ustedes pueden pasar a ver ya lo que se trata de la aprobación y la desaprobación del presidente Gabriel Boric y durante esta semana un 68% de desaprobación, el nivel más alto que ha registrado desde que llegó al cargo. Recordemos ya el pasado 11 de marzo y la verdad las cifras han ido a la baja, es un cambio ya, que desde el propio gobierno están analizando desde el oficialismo de manera completa. Ellos esperan poder revertir, por supuesto, lo que son estas cifras, este reflejo ya también del análisis que hace la propia ciudadanía, entendiendo acá el contexto nacional, el contexto económico también que se está viviendo, que por supuesto también se ven, de cierta forma, influyendo en lo que son estas cifras de aprobación presidencial. Pero yo también los quiero llevar a otro tema, que ahí lo comentaba en sus declaraciones, el propio senador Juan Antonio Coloma, una relación acá con el proceso constituyente. Un proceso constituyente que continúan, continúan acá las distintas conversaciones, las reuniones que se están llevando en el ex Congreso Nacional, cada semana donde se reúnen ya los distintos partidos políticos, las fuerzas políticas, para lograr ciertos acuerdos. En esta misma línea es que según la encuesta ACADEM, esta semana la gente reafirma su compromiso con la necesidad de tener una nueva constitución. Un 71% cree que es una necesidad a nivel nacional ya poder lograr tener una nueva constitución. Sin embargo, si vamos al detalle acá, hay algunos cambios. Un porcentaje importante de la ciudadanía cree que hay que redactar una constitución totalmente desde cero. Sin embargo, estas cifras no superan a la ciudadanía, a la parte y al grupo de la ciudadanía, que dice que hay que reformar la actual constitución para dar así mayores certezas y garantías de un cambio constitucional. Son cambios, la verdad, que se dan sobre todo después del panorama del pasado plebiscito de salida del 4 de septiembre. Sobre esto, sobre el análisis también y los avances de este acuerdo constitucional, los quiero invitar a escuchar parte de las palabras de parlamentarios de ambos sectores. Pasemos a escuchar. Me da la impresión de que hay muchos parlamentarios que le pican los dedos por redactar ellos mismos la nueva constitución y esperemos que se abran y que le den la oportunidad a la ciudadanía de elegir a esos representantes, porque nosotros los parlamentarios nos eligieron para fiscalizar al gobierno, para redactar normas, para aprobar o rechazar normas legislativas y no para escribir textos constitucionales. Hacemos un llamado a los partidos políticos que no han sido capaces de lograr un acuerdo, a que en definitiva, igual como lo hicimos el 15 de noviembre del año 2019, nos encerremos literalmente y nadie se pare de la mesa hasta llegar a un acuerdo. Ahí está entonces la información política, incertidumbre lo que pueda pasar con respecto a este acuerdo político. Muchas gracias por ese completo informe. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias.